y su primer disco en inglés en más de 11 años. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Mark Anthony. Buenas, buenas. Oh, wow. Hola, buenas. 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 Bienvenido, Mark. Seguro que sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos tu opinión de participar en esta gira. Debe ser lindo poder compartir con un par de compañeros que como tú ya son leyendas en nuestra música. Bueno, imagínate poder montar un espectáculo no solamente a este nivel, pero con tus colegas. Hemos trabajado antes juntos y la pasamos súper bien. Y es una fórmula que funciona, ¿no? En una noche, imagínate el nivel de entretenimiento. Y de energía, ¿verdad? Sí, por el precio de un boleto. Es un honor inmenso y es algo que le doy la gracia a Dios porque nos tomó mucho tiempo para coordinar todo y por fin se dio eso. Estoy súper feliz. Muy bien, pues bienvenido sea. Ya luego la prensa te va a hacer algunas preguntas. Vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Algo curioso de cada uno de nuestros invitados es que ambos o los tres han cruzado los formatos. En el caso de Marc, maneja el tropical, maneja el pop. En el caso de nuestro próximo invitado, con cerca de 30 años de carrera artística, primero como líder de un grupo maravilloso llamado Los Bukis, y en los últimos años como solista, dejando una huella impresionante. Es un gran cantautor. Él maneja muy bien el regional mexicano y la parte pop. La bienvenida para Marco Antonio Solís. Marco estará lanzando este año un DVD que grabó allá en Argentina, en el Luna Park de Argentina. Así es, gracias. Bienvenido. Hoy estoy aquí todo. Buenas. Oye, Marco, ya tú habías hecho una gira en el pasado con Marc. ¿Cómo se siente trabajar con él nuevamente y en esta ocasión junto a Chayanne también? Ay, ¿qué te puedo decir, Marc? Genera una energía muy especial, no solo en el escenario, sino fuera del escenario, ¿no? Y para mí es un placer trabajar con alguien a quien admiro tanto, ¿no? Es un gran artista, de verdad, todos lo sabemos. Es un gran representante de nuestra música en Latinoamérica. Y una gran persona, a quien admiro también como ser humano. ¿Qué te puedo decir? Muy feliz con esta invitación que me han hecho al lado de Chayanne, que también es otro de los grandes. Y pues estoy feliz, la verdad, muy contento y muy emocionado y agradecido con esta oportunidad. Qué bueno, bienvenido, Marco. Y finalmente, nuestro tercer gigante, nuestra tercera leyenda, tercera voz, que es parte de esta gira. ¿Qué se puede decir? Niño prodigio, desde muy temprano comenzó con los chicos allá en Puerto Rico. Y bueno, ha tenido una carrera brillante de más de 30 años, múltiples premios. Está trabajando en su más reciente producción actualmente. Y también es parte de la gira Gigantes. La bienvenida para Chayanne. ¡Bien, brother! ¡Bien, brother! ¡Esto sigue! ¡Bien, brother! ¡Bien, brother! ¡Bien, brother! Bienvenido, bienvenido. Oye, Chayanne, tengo entendido que este show como que va a fluir. O sea, que aquí no van a haber pausas. Aquí va a ir de uno en otro, de uno en otro, de uno en otro. Sí, va a ser bien bonito. Primero, buenas tardes a todos y gracias por venir. Saben que siempre se agradece su presencia y lo que tenemos preparado. Es algo bonito, Javier. De verdad que es algo que estamos tratando de trabajar. Para que siempre esté el entretenimiento. Porque hoy la gente quiere ver como un video. En el escenario vas y quieres ver como si estuvieras en tu casa sentado disfrutando de un DVD. De un DVD. Y entonces estamos tratando de hacer esa conexión. Que sea gradual y positiva y explosiva. Pero estoy feliz de estar en esta gira. ¿Algún mensaje que quieras darle antes de empezar con el Q&A? Y con las preguntas. Yo diría que estamos montando un espectáculo. ¿Verdad? Sí. No son de tres conciertos por separado. ¿Verdad? Hace lo que hace Marco y yo. Pero estamos buscando la manera de que sea un show, un espectáculo. ¿Entiendes? Así que va a ser súper, súper interesante. ¿Marc? No, pienso que nos han servido mucho las experiencias que hemos hecho juntos. Chayanne ya trabajó también este concepto con Marco, al igual que yo. Y yo creo que la experiencia que tenemos nos ha servido para perfeccionar. Yo creo que estamos en una época donde el público quiere ver, quiere escuchar. Quiere tener un espectáculo completo, intenso. Y en eso estamos pensando. Anoche tuvimos una conversación, me dio mucho gusto el interés de todos, de hacer algo muy, muy profesional, de muy buena altura, para el público que se lo merece. Estamos en un tiempo también de mucha competencia, con muchos espectáculos. Y es muy importante hacer las cosas lo mejor posible para el público que va a asistir a los eventos. Creo que lo vamos a hacer con conciencia, con mucha voluntad, pero también con toda la tecnología que estos tiempos tienen para estos eventos. Así que va a estar muy bien. Creo que este año va a estar muy, muy bien. Muy bien, Chayanne. No, para mí, como dije anteriormente, es un placer. Y como dice Marco Antonio Solí, dice Marc Anthony, o sea, básicamente cuando nos unimos a un proyecto como este, es un proyecto que lo hacemos con entusiasmo, con cariño, no dejando al lado otros proyectos que tenemos, pero sí tenemos que agarrar el espacio para poder hacer esto que yo lo veo como algo de amor a la música. Ponernos de acuerdo, salir al escenario. Eso me gustó, de amor a la música. De amor a la música. Y de agradecimiento al público. Seguro, sin duda. Y estamos viendo cómo vamos a trabajar estas cosas nuevas que queremos poner en el escenario. Muy bien. Bueno, vamos a abrir el piso ahora para aquellos que tengan preguntas. Lo que vamos a hacer, vamos a ir fila por fila para que sea lo más organizadito. Levanten la mano y se van a acercar a ustedes con uno de los micrófonos. Y ahí le pueden hacer preguntas acá a nuestros gigantes en esta mañana. Así que si alguien tiene una pregunta, levante la mano. Y con muchísimo gusto, ya tenemos la primera pregunta. Cedemos el piso. Hola, yo soy Ana Patricia González de Despierta América. Hola. Bueno, a ti te seguimos en Twitter y recientemente vimos que se esperan sorpresas. Definitivamente esta es una muy grande, pero ¿qué sorpresas nos tendrán dentro de la gira? Bueno, creo que son sorpresas y a veces no se tienen que hablar tanto, ¿no? Pero sí se refiere a que vamos a interactuar. Habrá duetos, habrá cosas interesantes. Ayer estábamos hablando durante una escena muy amena de los detalles, todo lo que se puede hacer. Entonces, no quiero hablar tanto, pero sí el concepto es que vamos a interactuar. Vamos a hacer algo diferente, elaborado dentro de esta gira. Adelante. ¡Next! Ah, ok, ok. Hola, ¿qué tal? Beatriz Manjarrés de Univision.com. Pues primero que nada, felicidades porque tres bombas latinas, tres leyendas se reúnen. Y bueno, mi pregunta es para Marco Antonio Solís. Si con dos bombas boricuas se va a atrever a hacer los pasitos de baile. Claro. You had to see him last night practicing. He was incredible. Lo sé, mira. Vamos a aprender uno del otro. Ya he aprendido mucho acá del señor y ahora me toca aprender. Ese es mutuo. Ese es mutuo. Vamos a aprender. Porque eso es lo interesante. Son tres géneros distintos, ¿no? En tres horas de espectáculo intenso, pues es algo muy interesante. Entonces, pienso que vamos a, no sé, dentro de las sorpresas habrá yo creo que un poco de eso. La que daremos y la que nos llevaremos. La que nos llevaremos y la que nos llevaremos. Yo me imagino que van a hacer cosas muy espontáneas en el escenario con ustedes, ¿verdad? Pienso que sí, porque está la voluntad, está el deseo de hacer algo distinto, ¿no? ¿Seguro? Yo lo siento así. Y bueno, esto nos va a originar, sí, este, improvisar, este, explorar algo de nosotros, este, que no hemos hecho en los escenarios anteriormente, ¿no? Y va a ser, es un reto, un reto interesante, pero muy disfrutable, ¿no? Que es lo importante. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué tal? María, la encarnación de CNN en Español. Feliz de estar con ustedes, sobre todo con esta gran noticia. Y bueno, Javier comentaba que tiene producciones nuevas que van a lanzar este año, en el caso de Marc, de Marco Antonio. Estoy segura que Chayán también tiene sus sorpresas. ¿De dónde van a sacar la energía, que como latinos siempre la tienen, para poder dar lo mejor de sí en el escenario, pero sin descuidar la parte de estudio? A ver, este... ¿Qué fue la pregunta? ¿De dónde vamos a sacar la energía, pues? El tiempo. Aparte de la gira, siempre uno paralelamente está hablando con el equipo de trabajo de uno y está haciendo los proyectos. En el caso de Marc, que estoy hablando con él, que está sacando los discos que puedas hablar de él. En el caso mío, estoy haciendo la programación, escogiendo temas ahora mismo, que voy a seguir escogiendo temas mientras esté haciendo la gira. Y Marco Antonio, que estuvo hablando, está haciendo lo del DVD. Proyecto, sí. Es maravilloso. Así que siempre se van a seguir haciendo el trabajo de oficina mientras estemos haciendo... ¿Cómo dice Juan? El trabajo que mientras la gira vamos a tener los espacios para seguir creando. Marc, ¿quieres decir algo en inglés para amigos de inglés? Sí, en general. Para aquellos que no entienden lo que estamos haciendo aquí, y no tenemos los subtítulos. Estamos aquí para anunciar, primero de todo, estos chicos son mis hermanos y hemos trabajado. Hemos trabajado en el pasado, y algunos de los mejores memorias que he tenido que haber, en el tour, ha sido con mis hermanos aquí. Y poder estar aquí y anunciar que estamos en tour de nuevo este año, juntos, y que estamos poniendo un espectacular show. No es simplemente tres concertos. Es el modo que estamos buscando la transición y la interacción entre nosotros. Es un show. Así que estoy muy orgulloso de anunciar que es finalmente oficial. Así que, ya sabes, aprendí muy early on a partner well. Y esto es otro que estoy orgulloso de. Y así que estoy muy orgulloso de ello. Y realmente no podía estar más emocionado. Así que eso es lo que estamos aquí para anunciar. Bueno, cabe destacar que las entradas para la gira salen a la venta este jueves, jueves 26, en Ticketmaster, Ticketmaster.com, y en el 1-800-745-3000. Salen oficialmente las entradas a la venta. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, soy Francisco Saavedra, de Canal 13, de Chile. Los vamos a esperar allá también. Mi pregunta es, ¿qué les parece...? Esta pregunta va para los tres, pero, ¿qué les parece atractivo el uno del otro? ¿Cómo para reunirse en un escenario y poder entregarnos algo que tiene que ver tanto con un proceso creativo, artístico? Mira, es el respeto que nos tenemos mutuamente. Lo que hace que sea un honor, por lo menos en mi caso, estoy seguro que lo compartimos, de poder estar compartiendo un escenario. Cuando tú haces una gira, tú la haces con tus dudas. Hay muchos retos, tu prioridad es que la gente salga satisfecha, alegre. Que ese momento, desde que compro el Ticket, con los compromisos que tengo, cuando tú te sientes a ver el espectáculo, salgas tarabiando una canción, salgas recordando un pasado, porque durante tantos años cada canción te marca una época. Entonces, cuando empezó este proyecto que hicimos en el 2005, que compartí con Mark y hubo otros colegas, o ellos cuando lo hicieron en el 2008, es porque uno se siente alegre de poder compartir con otros compañeros que saben, o la percepción que yo tengo, ese respeto en el escenario, de que si llevan más de tantos años en la carrera, yo admiro a la gente, en lo artístico y no lo artístico. Cuando llevan muchísimos años en una carrera, es por, como el caso de Javier Romero también, que está cumpliendo muchos años en la carrera, es porque se empeñan, porque respetan lo que hacen, porque quieren seguir creciendo, quieren seguir desarrollando. Entonces, eso es lo que me motiva a mí, que no lo hago nunca, cuando me preguntan muchas veces, ¿con quién haces un dúo? ¿Con quién te gustaría hacer un dúo? Por lo general siempre estoy solo, haciendo que es mucho trabajo. Entonces, cuando se reúne un proyecto como este y dices que lo vas a hacer, es una combinación de respeto y es una combinación de que estás enseñando, creo que estoy enseñando algo nuevo al público, no solamente yo presentándome, sea disco nuevo. Entonces, esa es mi alegría de estar en el proyecto. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Alguien más? Aquí estoy yo. Hola, ¿cómo están los tres? Quiero contarles que estamos llevando esta conferencia en vivo a través de Telemundo 51, así que por favor, si nos pueden enviar un saludo en este momento a nuestras cámaras. Saludos. Saludos a toda la audiencia de Telemundo. Gracias. Nuestro programa Acceso Total, este concierto sin precedentes. ¿Podremos verlos a los tres cantando las canciones del otro a la misma vez en el escenario? Estamos hablando de eso. Yo pienso que sí es meritorio hacer eso, ¿no? Estamos pensando, yo voy a cantar algo de Mark. Aprendiendo. Y por si acaso, no sé. Ya estamos preparando ahí algo. Sí, sí, yo creo que esto sí es importante en esta gira. Será tal vez como un cierre del show. Entonces, pero sí. O quizás no. O quizás no, o quizás no. Es una sorpresa. Es una sorpresa. No, pienso que sí es importante eso, ¿no? Y sí lo queremos hacer y queremos hacerlo bien, ¿no? Tienen que aprender los bares de Sayang. Yo tengo que aprender los. Yo tengo que aprender los de ellos también. No, empezamos anoche. Los Sayang empezaron anoche. Arrancaron anoche. Bueno, tenemos alguna otra pregunta. A ver. Sí, hola. Gracias por estar aquí, Sara Moreno, el nuevo Gerard. Esta pregunta es para Sayang y para Maranconi, que han estado muy vinculados a la ciudad de Miami. ¿Por qué empezar esta gira en la ciudad de Miami? ¿Por qué empezar esta gira en la ciudad de Miami? No, bueno, yo sé que yo personalmente he vivido la experiencia más increíble de mi vida aquí en Miami. Es una ciudad que es una ciudad que está conectada, sí, así. Y significa mucho para mí, ¿no? Pero, I mean, why not? Es parte, claro. Yo también, yo vivo aquí. Son los vecinos. Claro, yo vivo aquí. También son los vecinos. Es una ciudad que nos brinda este sol y este calorcito que hace que el mundo entero venga aquí a Miami. Entonces, también la estrategia, claro. Y realmente como una estrategia de todas las giras de Estados Unidos, cómo se va a ir moviendo por los camiones que van a estar trasladándose, todo lo que vamos a estar moviendo. Va a ser muy interesante esa parte, que esa parte por lo general mucha gente no sabe, pero es una parte súper importante para nosotros. Y sucedió que es aquí en Miami, así que lo vamos a disfrutar. Bueno, creo que tenemos una más. Muy buenos días, yo soy Irán Daniel del programa de Levántate de Telemundo. Y primero que nada, a nombre de todos los fans, felicidades por este deleite musical que le están dando a todos, que nos están dando a todos nosotros. Y la pregunta va para Mark Anthony. Mark, este jueves tenemos en Telemundo los premios Billboard a la música latina, en los cuales tú recibirás el premio Billboard al Salón de la Fama, no solamente por tu trayectoria musical, sino además por tu influencia en el mundo de la música y artística. ¿Cómo te sientes de recibir este honor? La verdad es que no hay palabras que pueda captar cómo se siente, ¿no? Para mí todavía falta mucho, ¿no? Soy un bebé. Soy un bebé. Soy un bebé. Todavía no lo creo, para decirte la verdad, ni por qué. Es súper difícil explicar cómo se siente. En el Salón de la Fama, Billboard, es sabiendo todo lo que tengo que hacer, lo que falta, todavía sigo siendo soñador, ¿no? Tengo cosas que ver, vivir, ¿no? Y que llegue tan pronto. No, creo que muy merecido. Gracias. No, no, es algo, es un honor inmenso, ¿no? Esas cosas están diseñadas para uno sentirse reconocido. Y eso es realmente afecta a ambos. Creo que teníamos una pregunta allá atrás. A ver. Sí. Buenas tardes, soy Cintia Baguera, de TV Novelas. Muchas gracias. Gracias, ¿cómo están? Un placer ver a los tres monstruos de la canción. De verdad, un honor para nosotros. Primero, me gustaría pedirles unos saludos para la gente que nos ve en TVNovelas.com, que todo el mundo sigue muchísimo su carrera. Así es. Saludos. Un besito, TVNovelas.com. A toda la gente. Están invitados al show. Muy bien. Y nos gustaría saber, si fuera del show, ustedes se reúnen, si tienen oportunidad de compartir, de conocerse de una manera más personal, los tres. Mucho. Te caes muy mal de plano, Mark. Está prohibido. Ayer empezamos con una fiesta. Es puro trabajo. Estoy loco por irme. Somos amigos muchos años. Siempre compartimos cuando... Hasta ahí, no te extiendas. No, no, no. Ah, ok. No te extiendas. Que si empiezas a decir todos los planes de ayer. No, no, precisamente esa es la parte que nos encanta. Cheyane, que nos cuente, que nos cuente, Mark, qué es lo que tienen planeado, qué es lo que pueden hacer ustedes, qué es lo que comparten aparte de la música. Bueno, una amistad de muchos años. A donde estamos sentados como artistas, hemos vivido mucho de lo mismo, ¿no? Muchas experiencias. Anécdotas, experiencias. Tener amigos así que ni tienes que explicar ciertas cosas, porque a mi muchachada, un Marco Antonio Solís, no hay nada que pueda decir que no han vivido en este ambiente, ¿no? So, empezar ahí, pero sé que puedo hablar de todo, de todo y se va a quedar ahí. Ya quedó, ¿eh? Pero de verdad tenemos una amistad afuera de lo que es el trabajo. Cada vez que nos encontramos es como estar con familia, ¿no? Y hablamos de los niños, de la familia, ¿qué sigo? ¿qué hiciste? ¿Cómo te va el disco? Compartimos, we play golf. Presumimos los hijos, hacen los cabos, las postas. Cenamos juntos. Él me va a prestar su lancha, ¿verdad? Es que la lancha no es mía, ¿verdad? Viste, son cositas así. Perdón y buenas tardes, de los Huffington Post. Huffington Post. Sí. ¿Cuál es tu experiencia del reality show con Univision? ¿Qué te dejó a nivel espiritual este trabajo, que obviamente apelaste mucho al elemento humano, y sobre todo al rescate de talentos? Y si también tendríamos la oportunidad de ver una segunda parte, si esto podría ser por un visión. Eh, sí. Gracias. No, no. No. Para mí fue una experiencia... Yo no sé. El que me conoce sabe que yo sé. La experiencia en general fue algo que sí cambió mi vida para siempre. Fue un reto y un proyecto que empezamos hace ahora más de tres años. Y que se diera para yo tener la oportunidad de viajar como viajé. No, no, no llegar para un concierto, llegar al hotel, pero sino andar en las calles buscando talento, ¿no? Vi, vi mucho de mí en estos soñadores, ¿no? Porque conocer a un artista que, que, que no tiene los recursos que yo tuve aquí en los Estados Unidos, ¿no? de trabajar en el arte, y lo hacen de cualquier forma que pueda, ¿no? Fue, y darle una casa, que es que viva. Para mí, fue un proyecto que hasta el día de hoy es algo... Ni se imaginan lo orgulloso que me siento de poder decir que formé parte y que tuve algo que ver. Porque ahora los artistas latinos, ahora tienen su casa. Que vivas algo que no es solamente un proyecto de televisión o un concierto, ¿no? Es una casa que apoya el arte. So, aunque estamos formando, montando el show en Las Vegas en estos días, el proceso sigue. Aunque las cámaras no estén, tienen una casa. Tienen a dónde mandar sus videos. Y los productores, vamos a ir a ver lo que hay. Así que, para mí, es una de las cosas que estoy más orgulloso de. No hay ninguna duda de eso. Y, sí, estamos hablando de volver a la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por haber venido esta mañana. Gracias a Mark, a Marco Antonio y a Chayanne por estar con nosotros. Muchos éxitos, gigantes. Recuerden, el próximo 3 de agosto, comenzando aquí en el American Airlines Arena. Y es un placer estar en el American Airlines Arena. Seguro que sí. Gracias al American Airlines Arena también por albergarnos. El más chiquito de los gigantes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de nuevo. A comer. A comer. Yo, que te conozco bien, trato, 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 pero no te olvido. Yo quiero más besos en la boca. Yo quiero más besos en la boca. Quiero más, yo quiero más besos en la boca. Y ser feliz completamente, siempre. Baila, que ritmo te sobra. Baila, que báilame. Acércate un poquito, salón. Baila, que ritmo te sobra. Baila, que báilame. Regálame tu hechizo de mujer. Tú me vuelves loco. Y ahí no tan jovenito que nació de pronto. Me acaban ganando. Y ahora te vas. Sabió lo que no. Pude el culo lograr. Aunque no me vuelva a ver. Quiero que te vas. Te haré.